Los señores de Malhart nos presentan su interpretación del Tesla Model 3, el cual ellos denominan el Malhart TM3-510. Algunas de las especificaciones de este espectacular automóvil son 503 caballos de fuerza con 660 m2 en metros, porque la suspensión fue rebajada con Malhart en amortiguadores y tunis de suspensión con un motor eléctrico de tracción en las cuatro ruedas, con modificaciones en los rines y en las llantas, en los frenos en el interior y en el exterior, dándole más agresividad y deportividad al ya famoso Tesla Model 3. Muy bien amigos, les invito a continuar observándolo, tarde o menos de compartirlo en todas sus redes sociales. Gracias y hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias por ver! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!